Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023. Muy buenos días, México. Son las 10 de la mañana. And this is how we roll. Nueva temporada. Más y mejores contenidos. Al aire. En vivo. Muy buenos días, México. Marta de Baile en W. ¿Quién de ustedes, si tuviera una quiropráctica enfrente, le preguntaría exactamente lo mismo que le vamos a preguntar, ahora sí que un, dos, tres, por mí y todos mis compañeros, a Mercedes Acosta, expresidenta de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva, representante de Latinoamérica ante la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva, certificada con el International Certified Chiropractic Sports Physician. Mercedes, ¿por qué? Si soy tan joven, me duele todo. Pero la espalda, pero a veces el hombro, pero a veces la cintura, pero la ciática, pero la cabeza, pero la cabeza, pero la rodilla, pero la cabeza, exacto. Es traumante las estadísticas, ¿eh? Oigan esto, cuentavientes, 53% de la gente joven en México, cada semana padecen de, dos puntos, llámese dolor de espalda, o de hombros, o de cuello, o de pies, o de cabeza, o de ciática, o de la cintura. Y el 37% o decide adoptar el dolor como una forma de vida, o recurrir a los remedios caseros. Y para ser más traumante la estadística, el 7% de la población actual, a nivel nacional, tiene dolor de espalda baja. ¡Está cañón! Está cañón. A ver, debídame rápidamente, espalda baja, espalda alta. Bueno, cuello es espalda alta. Es un poco... Cuello es lo que carga la cabeza, y de ahí son siete vértebras, ¿no? Son como casi como el tamaño de la palma de tu mano, más o menos. Perfecto. Luego, de ahí a donde, abajito del bravo, donde empieza a asumirse la espalda, es espalda alta, donde están las costillas, vamos a decirlo así, que es la zona torácica. Y la espalda baja es donde se hunde la espalda, donde estaría como cintura, cadera, toda esa zona que le llaman así, digo, hay diferentes zonas. Cintura, cadera, nalga, ¿no? Cintura, cadera, nalga, exacto, esa es la zona lumbosáctrica. ¿Cintura, coxis, cadera? Sí. Muy bien. Cintura, cadera, coxis. Coxi. Coxi. Me duele mi coxis. Me gusta el coxis. Muy bien. ¿Qué pasa, hija? ¿Por qué? Es que yo creo que una de las tradiciones más feas o mitos o lo que sea es que está asociado el dolor con la edad, ¿no? Porque muchísima gente dice, ¿sabes qué? Pues ya estoy grande porque ya llegué a la edad de los nuncas o porque ya me está doliendo o porque... Y yo digo, bueno, ¿en dónde dice? ¿O qué estudio dice? ¿O qué vamos a hacer? ¿Por qué no a todo mundo le duele la espalda o lo que sea a cierta edad? Claro. ¿Y por qué mucha gente asocia que es normal, no? A mí cuando me dicen, no, no, es que tengo súper mal la rodilla derecha, no sé qué, pero ya me dijeron que es la edad. Y le digo, y bueno, ¿en qué edad tiene tu rodilla izquierda? Claro. No, porque si la derecha es por edad, la izquierda, porque está bien, ¿no? Sí. Entonces, eso es uno de los grandes mitos. O sea, eso es muy mal. La edad no tiene nada que ver. Exacto. No tiene nada que ver. A ver, a mí nunca me duele la espalda, más que, paréntesis, Más que. Últimamente, bueno, ya, ya te dije, tú ya me lo viste. Hagan de cuenta, cuentavientes, a ver si hay alguien más con este padecimiento. Adentro de la nalga izquierda, dolor, y luego arriba, ¿cómo se llama esto que está aquí? Es la zona sacroiliaca. La zona sacroiliaca. Ok, en mi sacroiliaco, me despierto así de, ¡ah! Tengo que ir contigo otra vez. Sí, mira, ahorita me decía Rebeca, ¿no? Es la ciática. El nervio ciático, es a lo que le llamamos ciática, es un nervio que pasa, que sale de las últimas lumbares, del sacro, se hace una manguera y pasa por la pelvis hacia toda la parte de atrás de la pierna. Entonces, cuando nos referimos a esa zona, mucha gente asocia que ahí le duele el nervio ciático. En muchos casos, ese es el origen del nervio ciático. Ok. Pero cuando es un punto local que puedes tocar y dices, ¡aquí, aquí lo tengo! Es generalmente una articulación y no el nervio. Si tú pudieras tocar el nervio así, seríamos infames, o sea, viviríamos en la locura. Viserables. Entonces, a ver, ¿qué onda con todos esos resbalones y caídas de la infancia? Es que aquí es donde... Porque ya dijiste, no es un tema de edad. Aquí es donde yo digo, a ver, ok. Todo mundo es joven, todo, todo. Y yo digo, ¿quién le ha dado mantenimiento, no se vayan al cuerpo, a su coche este año? Ya estamos a mediados de año y ya medio pensaron, ya le va a tocar servicio, ya vino el servicio, verificación, etc. Muchos. Ok. ¿Quién le ha dado mantenimiento a su cuerpo? Nadie. Ok. ¿Y cuántas cosas ha vivido tu cuerpo, a pesar de la edad que tengas, empezando por 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80, 90? ¿Quién le ha dado mantenimiento? Oye, y aparte, Marta es modelo 67. Sí. Yo soy modelo 66. Y yo les pregunto, ¿quieren ser un modelo clásico o un modelo viejo? Nada más te voy a hacer una pregunta. ¿Quién ha ido contigo? ¿Yo? ¿He ido contigo? Marta tiene una palomita estrellita, ella y todo. Yo no, Rebeca, ella y todos sus secuaces. Rebeca, Rebeca, se la he vivido, pero de vivido. Tengo que decir que Rebeca me miente. Tengo que ir por mis, cambio de bujías. Ir a Mercedes. Entonces, no le damos mantenimiento. Exacto, entonces, ¿qué pasa con todo lo que hemos vivido? Cuando me dicen, yo no he tenido accidentes, para empezar esa pregunta, siempre la pongo entre comillas porque no hay forma. O sea, ¿cuántas veces se cayeron aprendiendo a caminar? ¿Cuántas veces se han quedado dormidos chuecos en un sillón? ¿Cuántas veces se han medio tropezado o tropezado entre tacones, tenis, corriendo, jugando fútbol, lo que sea? No importa la edad que tengan y no importa si se acuerdan. Cargar cosas pesadas, ¿no? Es así como, no, sabes que yo subo el garrafón, las bolsas del súper, o yo te ayudo a cargar a tu mamá o a tu abuelita. O sea, o ayudo a empujar el coche. O sea, cosas que vivimos cotidianamente. No es tan raro. ¿A cuántos niños se han visto caerse en un parque? No, bueno. ¿Todos? ¿Casi todos o saliendo del parque se cayeron? Y se caen de la resbaladilla de sentón. De sentón. Sí. Exactamente. No puedo creer caerte de sentón. O de rodillas, así. Sí. No puedo creer caerte de sentón. ¿Y cuántas veces se cae un niño de sentón? O sea, dos millones. Yo siempre digo, gracias pañal, ¿no? Que te retumba, perdón, hasta el cerebro. Totalmente. Sí. Porque es, o sea, cae y algo rebota hacia arriba. Entonces, eres como un latiguito. Y entonces, tal cual, pues vamos generando un daño. Pero aparte las voy a súper traumar. Y a todos los que están escuchando, perdón por esto, porque sí los voy a traumar un poco. A ver. Actualmente, digamos que de los 25 años para arriba, estamos viviendo un fenómeno que es la recuperación de las curvaturas, que es un fenómeno espantoso. Hay muchísima gente con migrañas, muchísima gente que en general tiene mucha pesadez en los hombros y la calidad de vida, digamos que no es perfecta. Sí. Pero de 25 para abajo, el problema va a ser adquirir las curvaturas a una edad adulta, ¿eh? Porque los niños no lo están formando. Los niños están en las peores posturas que hemos visto en la historia. Entonces, no están fortaleciendo los músculos que deben, sino que es como si vas al gimnasio y todo el tiempo estás trabajando los músculos para jorobarte. No, bueno, no es todo el día. Bueno, son 7, 8 horas del día que estás trabajando como jorobarte. Y los músculos son, la verdad, monísimos, siempre hacen caso. Entonces, están generando una postura totalmente encorvada, totalmente contraria. ¿Qué va a pasar? O sea, vean cómo han pasado los años y hay mucho más déficit de atención, mucha más hiperactividad. O sea, aunque siempre ha habido y no estaba tan anglosticado y lo que quieran, está habiendo más. Y todo eso tiene que ver con las posturas, los hábitos que estamos teniendo. Porque acuérdense que en la columna nada más lo importante es el sistema nervioso, que es quien manda y gobierna el cuerpo. Entonces, estamos teniendo muchos problemas y vamos a tener muchos más con niños muy chiquitos, con dolores, un carácter de los mil diablos. Porque nunca tuvieron la curvatura. Exactamente. O sea, lo que quieres decir es que la espalda, la columna, se va curvando en esa perfecta S con el paso de los años. Perfecta S viendo de perfil, exactamente. Viendo de perfil, ¿no? Como nosotros andábamos en avalancha, andábamos en patineta, en patines, corríamos, saltábamos, brincábamos. Y ahora están en el celular y leen. Y ahora estamos en el iPad, en el celular, con el cuello para abajo, con la barba en el pecho. Antes era tejido, lectura y todo eso. Claro. Sentados, jugando videojuegos. Esa S no se les va a formar bien. A ellos no. Nosotros la hemos perdido esta generación, digamos. Esta generación, como les digo, como de adultos para arriba. Pero la edad infantil, vean a los niños. O sea, observen. De verdad, no más así. Una cosa es perderla y una cosa es nunca haberla tenido. Exacto. Entonces, viene muy intenso. Ahí vamos a planear una cosa para ayudarles con las posturas de sus hijos porque de veras es un tema que en el momento nos vale porque, hijo, ¿sabes qué? No me voy a meter en ese tema, pero se les da las cosas. Exacto. Entonces, el problema o la tele o el Nintendo o las almohadas o lo que sea está generando muchos problemas. Entonces, yo digo, ok. Llegamos al doctor y mucha gente dice, ¿sabes qué? Traes degenerado X cosa. Ok. Y yo digo, para que se degenere necesita tiempo. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo se empiezan a degenerar? Esta pregunta ya la he hecho. A ver, mis queridos. ¿Cuándo se empezó a tener edad? ¿Cuándo se empezó a tener edad? ¿No? Desde la primera caída. ¿No? Desde la adolescencia. ¿Cuándo? Cuando estás en crecimiento, estás modelando el cuerpo. Cuando dejaste de crecer, empiezas a remodelar el cuerpo y esa es la degeneración. Entonces, cuando dejamos de crecer 19 años, 20 años, por ahí, es cuando el cuerpo, como no puede solucionar algo, lo que va a hacer es compensarlo y lo va a degenerar, ¿no? Lo va a adaptar. Entonces, es un proceso de mecanismo sano al cuerpo. El problema es que si adapta en una mala posición, pues el problema es que tú te quedas en esa mala posición con ciertos síntomas, ciertas cosas. Entonces, ¿en qué momento empieza? O sea, ¿a qué vamos a esperar? ¿A que lleguen degenerados? ¿A que les digan, sabes que es prótesis de cadera, es prótesis de rodilla o no hay nada que hacer? O nos vamos a los primeros síntomas que todo el mundo ignora y todo el mundo, vamos a una reunión y, hijos, ¿sabes qué me voy a parar porque me duele la espalda? Ah, no, a mí me duele el cuello, a mí la espalda no. Ah, no, a mí la rodilla. O sea, que es como a ver quién gana. Sí, qué horror. No. Un matamesta. Exacto. Y esos síntomas son las primeras alarmas del cuerpo. O sea, el cuerpo, a ver, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el significado real de salud? Salud es la adaptación del cuerpo al medio ambiente en el que vives. Cuando no te estás adaptando, o sea, cuando te vas de viaje a un horario distinto, ¿no? Hijo, es una semana que no te hallas. Y el cuerpo se adapta. Eso es salud. El problema es cuando no te puedes adaptar. Entonces, cuando está, cuando está habiendo dolor, te está avisando. Oye, aquí hay algo. Oye, aquí hay algo. No hay dolor que no avise algo. Así es, le parto, ahí va el bebé. Entonces, ¿cuántos han tenido o tienen dolor? Y también, fíjense cómo la frecuencia se empieza, o sea, la frecuencia empieza a aumentar del dolor. Porque algunos me dicen, pues siempre me ha dolido igual. Sí, pero te aseguro que este año has tenido tal vez una crisis más que el pasado. Entonces, ahí son alarmitas más fuertes, más fuertes. El problema es que si el cuerpo lo acaba adaptando, acabamos con una degeneración y eso es más difícil de corregir. Pero entonces, ¿qué quieres decir? Con la lista de quedarte dormido chueco, las veces que te caíste de las resbaladillas, cuando te raspaste las rodillas, el golpe que nos sacó un moretón, todo eso son microtraumatismos. Exacto, se llama microtraumatismo acumulado. Y muchísimo los puede solucionar el cuerpo. ¿Por qué? Pues porque si no, de veras, no nos podríamos adaptar a nada. El problema es, ¿y los que no? O sea, los que no pudo adaptar, ¿qué pasa? Sí, claro. Perdón, los que no pudo solucionar, los va a adaptar. Pero a mí me trauma eso que dices, que ningún dolor es normal, ni esperado por la edad. Exactamente. O sea, lo esperado por la edad es vivir perfecto. O sea, ¿tú conoces a gente de 80 años que no le duele nada? Conozco gente de 85 clavadista que compite la fecha. Sí, puede ser, claro. Yo también conozco. No, es que a mí no me duele nada más que el sacro. Por eso, pero ya te duele. Pero te puedo presentar a N número de personas que han tenido mantenimiento por muchos años. Y hay gente que nunca se ha atendido, que su cuerpo sí lo ha adaptado. O sea, no es gracias a lo que hemos hecho necesariamente. Y dices, oye, qué buena calidad de vida. Nunca les ha tocado, por ejemplo, que van a algún país. O aquí en México también pasa que dicen, oye, qué bien está tu mamá. O sea, la veo que sube, baja, viaja, todo. Sí, está derechita. O a ver. Camina muy bien. Aquí hay algo que me trauma en México. Hay en muchos países que dices, oye, ¿cómo es posible que una persona de 85 años ande en bici? O una persona de 85 años que sube a esa montaña para llegar a su casa en las praderas donde vive Heidi. ¿No? Ok. ¿Se han dado cuenta que la cultura en México es todo lo contrario? Llega a cierta edad que es como, ay, no, ¿sabes qué? Que se siente tu mamá. No, ma, no lo hagas. No, pa, yo te ayudo. O sea, yo estoy a favor de la ayuda y todo. No estoy diciendo abandones, para nada. Claro. Todo lo que dejes de hacer no lo vas a recuperar. ¡Ey! Entonces, vuelvanse sedentarios, vuelvanse consentidores. O sea, lo que te dice tu mamá de que tú donde llegues saques una silla y te sientes. Eso no. Exacto. Sí, eso no, claro. Claro, eso me encantó. Todo lo que dejes de hacer no lo vas a recuperar. Especialmente, más o menos como a partir de los 50, 60 años, si dejas de hacer actividades como intensas, no las vas a recuperar. Avanzamos un poquito más, si por ejemplo a los 70 la gente ya no está caminando tanto, no va a recuperar. Ya no va a recuperar. Si pierdes condición física, cada vez es más difícil recuperarla hasta que llegue el momento. O sea, vean en México real, o sea, en general la población le cuesta mucho caminar, le cuesta mucho desplazarse. Y además, haces una persona sedentaria y entonces generas también que pueda haber sobrepeso. Entonces, empezamos a complicar los casos culturalmente hablando. Entonces, no es ya no ayuden, que ahora qué hagan. No, 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 no. Una cosa es prudencia. O sea, sí se dan el lugar, pero ayuden también a, ma, vamos a caminar un rato. Ma, vamos a salir a dar la vuelta. O sea, toda esa parte hay que fomentar. No, ya me dejaste traumada. Todo lo que dejes de hacer no lo vas a recuperar. Con eso me quedo yo loca. Real. Y si me dejaran, oye, ¿qué puedes darle de consejo a mi mamá que tiene 60, 70? O bueno, que todavía está activa porque me da miedo que llegue esa parte que le cueste muchísimo. Ajá. ¿Han visto alguna vez en los clubs o en los lugares de viaje donde hay albercas que la gente, siempre hay un como canal donde hay gente mayor nadando que son impresionantemente disciplinados, todo? Esos son los que mejor calidad de vida tienen. Porque, ¿cómo le haces para respirar bajo el agua? Entonces tienes que hacer una coordinación respiratoria. Entonces el sistema cardiorrespiratorio se activa con un ritmo porque tienen que respirar. Pero eso lo educan, lo educan, lo educan, lo fomentan. Sí, claro. Entonces tienes actividad, tienes actividad muscular y además tienes un sistema cardiorrespiratorio positivo. Entonces todo eso que está fomentando actividad, obviamente con prudencia, por favor, no carguen y no hagan tonterías, pero fomenten la actividad de la gente o mayor o que está llegando a una edad mayor o ustedes mismos. Porque de veras es, o sea, vamos a estar sentados, a estar sentados, a estar sentados, a estar sentados, a chiña me cansé, me quiero sentar. Entonces actívense. Eso sí, no es broma. Ok, entonces, ¿qué está pasando en el cuerpo de todos ustedes que están bastante jóvenes, que están sintiendo dolores? Empecemos, ¿qué? ¿Con la espalda? Sí, vamos a espalda baja, que es el más común. A ver. La espalda baja, acuérdense que está formada por cinco vértebras independientes que se llaman lumbares. Que vamos a imaginarnos que es como una dona, todo el mundo conoce una dona. Entonces la dona, vamos a ponerle que la dona está medio deforme y tiene un lado un poquito más gordo, ¿no? Ajá. Entonces sobre esa parte se van a apilar. Por el centro de esa dona, en la espalda baja, en los inicios de la espalda baja alrededor de L1, se acaba la médula. Pero no quiere decir que se acaben los problemas, quiere decir que en lugar de ser un tubo, por decirle de alguna manera, el sistema nervioso se vuelven muchísimas ramificaciones, nada más que pasan por el mismo lugar. Entonces es un grupo de muchas mangueritas, ¿no? Va bajando, va bajando, pero en medio de entre dona y dona salen nervios. Sí. ¿Ok? Y además, cuando llegan hasta abajo de esas cinco donas, tenemos una plataforma que es un triángulo que se llama sacro. Ajá. ¿Ok? El sacro es una pieza generalmente fusionada y salen a través de los espacios del sacro salen más nervios y todo eso va hacia la espalda baja y hacia las piernas, parte de adelante, parte lateral y parte de enfrente, ¿no? Bueno, piernas, pies, etcétera. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Alguna vez han jugado yenga? Sí, ¿cómo no? Yenga son las palitos de madera que apilas y desapilas y puedes quitar una parte. Sí. ¿Están de acuerdo que si lo desbalanceas es como no, 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 que se vayas el otro lado, ¿no? Siempre tenemos una compensación y siempre tenemos que estar equilibrados. Entonces, si tu torre de donas que está sobre un triángulo lo mueves diferente, ¿están de acuerdo que esas mangueritas que están pasando por dentro no van a tener el mismo espacio? Se van a desajustar, claro. Sí, y a irritar, ¿no? Y especialmente las mangueritas o nervios en la columna que salen por los lados, va a haber una irritación. Entonces, podemos empezar, aquí les voy a dejar una pregunta y se las voy desglosando. ¿Cuántos tienen una contractura muscular que no se les quita? Por más masaje, por más lo que sea, relajante muscular, no se quita. Ajá. Ahí va. ¿Por qué reaccionan los músculos y por qué se tensan? Bueno, los músculos funcionan en defensa, haciendo una faja, digamos, lumbosacra, en donde dices, ¿sabes qué? O de un lado, no te vas a mover porque si te mueves me vas a lastimar. Y se protege. Y se protege, exactamente. Se pone duro. Exacto. Y no te mueves. Y entonces, mira, no me dejas hacia allá. Hacia acá sí, pero hacia acá no. No te va a dejar. ¿Por qué? Porque entonces vas a proteger lo más vital. Sí, claro. Cuando alguien va a la montaña, ¿no? Hace mucho frío y todo. Están de acuerdo que vamos como perdiendo de lejos a cerca. O sea, deditos, punta de la nariz, etcétera. Todo esto es porque la sangre se concentra en lo vital, que es el centro de tu cuerpo. Entonces, cuando hablamos de si el centro de tu cuerpo es lo más importante, acuérdense que el centro de su cuerpo, o sea, para que funcionen los órganos necesitamos sistema nervioso. Y entonces, lo que van a hacer los músculos es proteger a lo que protege el sistema nervioso para, en conclusión, proteger tu vida. Entonces, esa contractura que no se ha quitado no va a tener resolución espontánea. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer? Bueno, ir a ver qué está pasando, por qué se está irritando, pero sobre todo, por qué se está defendiendo. Una vez que liberas eso, ¡pum! Marta, tú lo has vivido, ¿no? O sea, gira para acá, gira para acá, haces el ajuste y es como, ¿qué onda? Entonces, ese tipo de sensación es increíble al principio, pero es mucho más padre vivirlo diariamente. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos con una irritación muy local, como les decía, donde pueden tocar y decir, ah, es ahí, que se siente como una especie de moretón profundo. Es una bola. Generalmente es una irritación articular. Exacto. ¿Pero por qué se hace una bola? Se siente bola en muchos casos, porque las vértebras, no sé cómo se las imaginen ustedes, pero realmente tienen muchos piquitos, que se llaman apófisis. Entonces, si ustedes tocan, por ejemplo, la parte de atrás de su cuello, bajen un poquito más hacia donde está, como entre los hombros, y se sienten como unas bolas, ¿no? En el centro. Esas son apófisis espinosas. Exacto. Si ven a alguien flaquito, se ven así como punto, 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 o bola, 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 bola. Se llaman apófisis espinosas. Entonces, las vértebras tienen varias apófisis o varias protuberancias, que muchas veces es parte de lo que pueden tocar. Entonces, ¿sabes qué? Es que nunca se me ha quitado esta bola. Entre más la toco, más me duele. Sí. ¿Por qué? Porque se irrita, porque hay ligamentos, porque hay tensión en los tendones. Entonces, no se va a quitar. No. No, Marta, no es bola. Claro. Hasta brinca. Sí, porque estás en la parte de... Y dices, ahí, y de repente... Sí, porque estás tocando tendón y, en algunos casos, ligamento. Entonces, pling, pling. Ok, entonces, estamos en la espalda baja. Entonces, como les decía, o sea, cuando tocan un lugar y molesta, entre más lo toquen, más se va a irritar. Si sienten que algo brinca, en muchos casos, si el hueso está ahí, lo que está brincando es ligamento o tendón. Pero dime una cosa. Entonces, tú eres súper anti cuando te dice un masajista, a ver, te voy a deshacer esa bola y te están duro y dale y duro y dale. Te voy a deshacer ese nudo. Sí, voy a hacer aquí un paréntesis y con todo respeto para todos. Me duele horrible, además. Cuando es un fisioterapeuta, o sea, que sabe de masaje terapéutico, no tengo bronca porque están capacitados para hacer cierto tipo de masajes. Y ellos saben diferenciar cuál es una estructura que no van a deshacer y cuál es un punto gatillo o una reunión de fibras en el músculo que pudiera deshacerse. Entonces, en esa parte los voy a dejar aparte porque sí hay mucha gente capacitada realmente. Pero cuando vamos a un spa o es alguien que ha tomado cursitos o técnicos o así, igual, hay unos más capacitados. Pero cuando empiecen y te dicen, voy a deshacerte esta bola, yo les pregunto, ok, ¿cuántas veces vas a ver a ese masajista? Sí, una vez. Tal vez dos veces si estás en ese hotel. Sí, nada más. Ok, ¿y ustedes creen que en esos dos días les va a solucionar la vida? No. No, entonces, cuando un masaje es relajante, es relajante, no terapéutico. Sí, claro, claro. Entonces, son masajistas no terapeutas. Cuando estamos hablando de terapias, generalmente es en consultorio y tienen un caso y depende de la especialidad y son licenciaturas y todo. Entonces, en esa parte, yo, o sea, a mí sí me gustan los masajes, pero tiene que ser por gente experta y que sabe respetar cada estructura. Entonces, sí hay técnicas de relajación de puntos gatillos, lo que sea, sí, pero no son en el spa y no son los masajes como rutinarios. Claro. ¿Ok? Ok. Entonces, cuando la vértebra, cuando la vértebra no ha podido solucionar algo y sigue en riesgo el sistema nervioso, el cuerpo dice, ¿sabes qué? Ya entendí. Esto me está generando un daño y lo que voy a hacer es pegarlo. Si lo fusiono, no tiene movimiento, evito riesgo. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando hablamos como cómo sería un complejo articular son vértebra dura, ¿no? Hueso. Disco, que es con un material viscoso, que es como con gel adentro, vamos a decirlo así. Y tenemos arriba otra vértebra que es duro y es hueso. Entonces, lo que va a empezar a hacer es sacar unas uñitas que se llaman osteofitos o picos del oro y va a empezar a deshidratar el disco. Entonces, empezamos a ver una discopatía generalmente. Esa discopatía tampoco tiene resolución espontánea. Cuando me dicen, ya sé que tengo una discopatía, mi pregunta es, ¿cómo lo vamos a solucionar, no? O, ¿qué lo causó para poderlo solucionar? Entonces, vamos quitando, perdón, el cuerpo va deshidratando el disco y va acercando una vértebra con otra, saca unas uñitas que se llaman osteofitos o picos del oro y lo que está buscando es fusionar o limitar el movimiento para evitar riesgo. Entonces, ¿en qué momento empezó eso? O se quieren esperar a que ya sea, en lugar de prevenir, solucionar, ¿no? Que ya, en lugar de evitar que se queme tu casa, pues llegar, hablarle a los bomberos y luego, ¿cómo se llama? Darle mantenimiento a todo o volverla a remodelar. Ya está más canijo, claro. Exactamente. Entonces, realmente todas estas cosas, la paz que les quiero dar es que muchos de esos dolores se quitan. O sea, no tendrían por qué. Ahora, entre más crisis llegan, pues va a tomar más tiempo porque hay que resolver la crisis. Pero atendiéndolo a tiempo y dando un mantenimiento regular, no tendría por qué llegar o el porcentaje que llegue es mucho menor. Ahora, dime una cosa. Todos los dolores, fíjense bien lo que le voy a preguntar a Mercedes. Yo me puse nerviosa. Oye, es que me duele el cuello, es que se me contractura las alitas, es que el homóplato me escapó de morir, es que la espalda baja, son unos dolores y unos nudos, es que me duele el sacro y no puedo con el dolor en las nalgas y se me va hasta abajo de la pierna. O sea, todos esos dolores, lo que al final tú quieres decir es que son síntomas de algo más profundo. O sea, son síntomas de algo estructural. Porque si se te contrae y te duele la pierna y traes dolor en la ciática, es porque hay un desajuste en la columna. Muy probablemente. Con esto no quiere decir que sea grave, pero sí que es un problema generalmente biomecánico. O sea, es estructural. Sobre todo cuando me dicen, cuando hago esto mejora, cuando hago esto empeora, generalmente es algo mecánico. Pero no hay lesión vieja. Es decir, si a mí me empieza a doler, que nunca me había dolido, por ejemplo, la parte baja de la espalda. Quiere decir entonces que ese dolor es el síntoma de algo que yo ya traía, no sé, hace 10 años. Es que eso es medio chistoso, porque por ejemplo, es la primera vez que te duele. Yo te creo que es la primera vez que te duele. Cuando hago una radiografía, me doy cuenta que tu cuerpo lleva luchando contra eso más tiempo. ¿Por qué? Porque ya tienes síntomas de degeneración. Ahora, no necesariamente. O sea, cuando hablamos de una degeneración, es del tiempo que lleves a lesión. Claro. No de tu edad, ¿no? Es de la edad de la lesión. Entonces, así como te puede empezar a doler hoy, yo hago estudios y realmente no hay ningún signo de degeneración, sino que es nuevo. Sí, pero también puede ser algo que lleve mucho tiempo y el día, como dicen, el día que revienta la gota, que revienta el vaso. Es como, como se los explico, ¿no? Cuando traen un zapato y dicen, me va a sacar una ampolla, me va a sacar una ampolla, me va a sacar una ampolla. Ustedes deciden cuándo quitarse el zapato. Claro. Y hay veces que dices, mira, ni me di cuenta y me abrió aquí. No, sí es cierto, sí pasa. Pero lo común es que vayas sintiendo cómo va irritando y te va doliendo y todo. Entonces, bueno, pero ya se hizo callo. Bueno, pero ya se abrió, pero ya se hizo otro callo. Sí, tú deja que se adapte el cuerpo. Ese es uno de los grandes ejemplos de cómo se adapta el cuerpo, ¿no? Los callos. El cuerpo tiene que hacer piel más gruesa para protegerte. El cuerpo adapta así, nada más que no estamos acostumbrados a verlo. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Ya traes la ampolla en el pie. Ya traes el zapato que te está sacando sangre, que de veras le estás pasando mal. ¿Qué pasa si te doy una medicina para bajar el dolor? No, no me vas a curar porque traigo el mismo zapato. Pero ya no te va a doler. Claro. Pues estás tapando, entumenciendo y durmiendo el problema. Exacto. Pero tú dime una cosa. Por ejemplo, todos ustedes que han tomado desinflamatorios, relajantes musculares, analgésicos para solucionar el tema de me duele. Entonces me tomé un desinflamatorio y bueno, se me relajó el músculo y estoy feliz. ¿Ya? Mira, no podemos generalizar, pero cuando no hubo un tema de me pegué directo en el músculo, el músculo es una reacción o es una consecuencia de algo que está pasando. Por eso es el síndrome de algo más profundo. Exacto. Entonces, pues yo a lo mejor me tomé algo, relajó el músculo o bajó el dolor y ya, ya no me volví a acordar. Pero te firmo que vuelve. Claro, pero es que te voy a decir una cosa. Eso es lo que a mí me trauma. Por eso amamos en este programa Cuentavientes la doble y la triple especialidad. Porque cuando uno va con un doctor y le dices, oye, traigo un dolor espantoso y mírame la bola aquí en el cuello o en la espalda, te dicen, te voy a mandar un relajante muscular. O sea, te están promoviendo tapar el síntoma. Nunca te dicen, ok, seguramente tu músculo está contraído porque traes un problema estructural en la columna. Es que te voy a decir una cosa. Te voy a mandar un quiropráctico. Sí. Es que te voy a decir una cosa. Y ya me entendiste, o sea. Ese es el mundo ideal. Te ayudan con el síntoma, pero no resuelven el problema. Ese es el mundo ideal. Y por ejemplo, en el deporte, en Comité Olímpico Internacional y todo, las villas olímpicas y todo, sí, procuramos que se resuelva así. Ahora, hay un tema que yo voy a ser muy sincera. Cuando a mí me dicen, ¿entonces odias a los ortopedistas? ¿No? ¿Por qué odiaría a alguien que salva vidas, salva estructuras y además con quien yo trabajo? Sí. Odio que no sepan qué hacemos o que no se tomen el tiempo o que no pregunten. Y va de ida y vuelta. También hay colegas que sienten que son todólogos y tampoco estoy de acuerdo con eso. Entonces, ahí les va. Yo, afortunadamente, no conozco doctores. Doctor, al decir doctor, me refiero a un médico ortopedista, a un médico, lo que sea, que busque tu daño. No. Entonces, con lo que tiene, va a ser lo mejor que pueda. Lo ideal sería que supiera cuándo referirte, sí, y sí los hay. Entonces, no están buscando tu daño. En eso, realmente no puedo hablarlo así. Bueno, pero la ignorancia es atrevida. Entonces, qué mala onda que no te digan, oye, si esto es a cada rato. O sea, traes una contractura, la vamos a bajar, vamos a ver qué vamos a hacer o vamos a ver qué músculo está descoordinado, toda esa parte, ¿no? Entonces, es un tema delicado porque sí, cuando me dicen, oye, entonces me voy a esperar a que se degenere. Digo, a ver, él lo que puede hacer es solucionarlo cuando se degenere. Y a lo mejor no sabe que tenemos un paso B, o él considera que necesita, o sea, que no es un caso en especial. Es un tema que realmente debería ser tratado interdisciplinariamente en la gran mayoría de los casos. Y nosotros, por lo menos puedo hablar por nosotros, mi mamá y yo, que como saben es mi socia, estamos capacitadas para decir, este no me toca a mí, este va al ortopedista, este va al neurocirujano. O sea, nosotros sí mandamos a cirugía, nosotros sí mandamos con ellos, y nosotros trabajamos en conjunto. Y lo saben, doctores. Entonces, es muy importante que cada profesión se enfoque en lo que sabe y sepa delegar o sepa referir cuando considera que alguien puede hacer algo más. Entonces, y sí hay mucha gente entre sí. Pero lo impresionante es la segunda variable. Porque la primera es, bueno, si me duele la espalda y si me duele el cuello y si me duele las lumbares y si me duele el sacro, pues sabemos que de ahí viene. O sea, el problema está en esa zona. Lo que a mí me trauma, y esto lo explicó en un podcast, si quieres, ahorita se los mando, Mercedes, que de repente te duele la cabeza, puede ser un tema de la espalda. Te duele el estómago y padeces de temas de estómago irritable, bla, 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 puede ser la espalda. Y le hablamos el otro día con Anateria aquí, ¿no? Ajá. Que puede, que te duele horrendo, este, ¿qué más? Dame un ejemplo. Pues, por ejemplo, las manos o las plantas de los pies o, o sea, que eso es como muy articular todavía, pero me duele la panza. Sí. O tengo un problema que, o sea, generalmente tengo infección de vías respiratorias, o sea, como que hay algo que no funciona en mi cuerpo. Y si nos vamos al cableado. Y jamás, claro, y jamás lo asociarías con la espalda, pero claro, todo el cableado del cuerpo viene de la columna. Entonces, si las vértebras se desajustan, no hay forma que ese cableado que ya de origen viene mal, pues no afecte el resto del cuerpo. Les voy a decir dónde dan mucha importancia a la columna. Cuando alguien tiene un accidente y alguien dice, es que se fracturó una vértebra, es como si les dijeran lo peor del mundo, que sí, sí es lo peor del mundo, ¿no? Sí. Pero es como, ¡eh! Y entonces ahí sí le damos la importancia a la columna. O también alguien que está dando una conferencia dice, nos vamos a ir a la columna vertebral del tema. Claro. O sea, sí sabemos que sí es el origen. Sí es el origen, claro. Entonces, ahorita estaba pensando, ¿no? O, ¿sabes qué? ¿Qué horror la gente que no tiene columna vertebral firme, ¿no? O sea, como moral, como moral, claro. Miren, les voy a, les voy a, les voy a, ahorita estaba pensando algo que ya les he dicho. ¿Cuál es la diferencia entre un médico y un quiropráctico? Porque realmente no hay lucha. El médico es un bombero y el quiropráctico es mantenimiento. Ajá. Se está quemando tu casa. Por más que me hables a mí, yo le voy a hablar al bombero para que venga a pagar. Sí. Pero ya que le digas al bombero, oye, bombero, pues ¿me podrías pintar esta pared o cambiar este foco? Porque mira que se ve bien feo. Ajá. No. Ahora, deja tu casa sin mantenimiento y se puede quemar. Claro. ¿No? Entonces, esa es la diferencia. No peleamos, pero si trabajamos en conjunto, tienes un gran cuerpo. Ok. A ver, aquí varios, muchos cuentavientes han escrito que viven de manera permanente con contracturas musculares, dolores en espalda baja. ¿Qué debe de proceder? ¿Qué debe de proceder? Uno realmente es revisar y ver qué está pasando en el cuerpo. ¿Por qué? Porque algo nos está avisando. ¿Cómo revisas? Explícarles cómo revisas. Yo lo que hago es primero hacer una revisión general, hacer unas pruebas ortopédicas y neurológicas, en donde vemos, ok, de dónde sospecho que pueda venir algún tema. Cuando no hay ningún dolor, ¿qué se hace? Es un poco sorprendente, no sé si te acuerdas, Marta, de las primeras consultas que me decían, no, pero solo me duele aquí. Te decía, déjame revisar completo, ¿no? Y era como, ah, bueno, acá también, bueno, bueno, ahí también, ¿no? Entonces, no, el dolor tiene grados. Entonces, si es un grado bajo, no lo vas a sentir. Si no te está dando guerra, pues, te va a dar lo mismo. Pero cuando llega a cierto grado de irritación, como les digo, es como la ampolla. Ajá. Pues, no te va a doler hasta que ya es un problema. Entonces, son grados de irritación y dolor. Pero si te quitaste el zapato a tiempo y te tocas, duele, ¿eh? Pero cuando uno va con Mercedes, no es a ojo de buen cubero. No. ¿Mandas radiografías? Se manda a hacer estudios, mínimo radiografías. En algunos casos, resonancia, tomografía, ultrasonido, o lo que haya que hacer, pruebas de laboratorio. ¿Por qué? Porque una cosa es, o sea, estamos revisando como conclusiones, al hacer pruebas ortopédicas y neurológicas. Pero al irte un poquito más adentro, pues, si a ti se te olvidó decirte que en algún momento te caíste de la resbaladilla, que es muy probable, cuando vemos las radiografías, estamos viendo, uno, ¿cuál es tu anatomía normal? No tengo ni la más remota idea. Y por más que me jures que eres una persona normal, uno de cada tres tiene una variante. Y yo trabajo con la mecánica. Entonces, esa es una. Dos, descartar o confirmar que haya una enfermedad o fractura que pueda ser visible en estudios. ¿No? ¿Por qué? Porque de veras hay muchísima gente que dice, oye, ¿ya sabías que te habías fracturado esto o esto o esto? No. Bueno, te lo fracturaste en algún momento de tu vida, que significa o no significa nada en el momento, ¿no? Tres, es ver cuál es la tendencia de tu cuerpo. Porque por más que digamos, ok, aquí está inclinada la columna, ¿no? Tiene una escoliosis. Va perfecto. Uno, hay que medirla para conocer riesgos. Dos, hay que ver qué parte es el origen y qué parte es la consecuencia. O sea, por más que yo atienda la consecuencia, no voy a arreglar el origen. Claro. Y entonces es como cambiar un foco doscientas veces. No seas terco y checa el cable. Y si no es el cable, pues vete más allá porque no está ahí el problema. Claro. Ahora, les voy a hacer una pregunta para eso. Si yo tengo una cajita y en esa cajita tengo cuatro tornillos, uno en cada esquina. Si los cuatro están igual de flojos y solo pueden apretar uno, ¿cuál apretarían para que los cuatro se aprieten? Hijo, madre. ¿De qué hablas, hija? Pues no. Esas preguntas de lógica matemática, ¿no? O sea, sí, ¿por qué no, Rebeca? Pues porque... No, porque si apretas uno... Si apretas uno, no importa, queda más de la mitad floja. Va a quedar hundido en donde apretaste y el otro va a quedar flojo. Y se va a volver a flojar. Sí. ¿A qué voy con esto? ¿Quién dijo que tenemos que tener un problema? ¿Y si son cuatro? Pues hay que arreglar cuatro. Claro que es una pregunta capciosa y claro que hay algo que piensen un poquito en eso. Si son cuatro problemas, aunque sean cuatro tonterías, hay que solucionar cuatro problemas. ¿Por qué? Porque cuatro tonterías hacen un gran problema. Ajá. Entonces, es muy importante como, ok, ya sé que tu dolor es en la rodilla. Te lo creo. Vamos a ver de dónde viene el problema porque puede ser que tu rodilla esté perfecta, o sea, aunque parezca difícil de creer, neurológicamente es posible. Y esto viene de la pelvis. A ver, sí, pelvis, espalda baja o hasta del cuello. A ver, ¿alguna vez han visto gente, por ejemplo, que no tiene nada de pompa? Sí. Una cosa es la genética que sea redondeada o no. Sí. Y otra cosa es cuando el glúteo no se activa. Sí. Si tú tienes los glúteos débiles, la cadera es totalmente inestable y tu riesgo a largo plazo de una degeneración y de un reemplazo de cadera es altísimo. ¿Por qué? Bendito sea Dios que yo soy bien nalgona. Bien nalgona. Ahí les va. Pero no tiene que ver con el tamaño. Tiene que ver con la función. Ahí les va. Ahí vas depresionada. O sea, nalgadura tiene que ser, Marta. ¿Qué? Nalgadura. Sí. O sea, porque con el hecho de caminarse debería de activar. A ver. A ver. Apriétalas. Checa, checa cómo está más dura la izquierda que la derecha. A ver yo. A ver yo. Ok. ¿Por qué está más dura la izquierda que la derecha? Ven, Rebeca. Sé que mucha gente me está envidiando. Yo no lo estoy disfrutando. Pero a ver. Apreta. Espérate. Apriétalas. Apreta. Apreta. Apreta las malgas. Apreta las malgas. Ok. Siente cómo la izquierda está mucho más dura que la derecha. Toca aquí y toca acá. Toca, toca. Toca. Apreta. Es cierto. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? A ver. Cada vez que caminan deben de activarse primero el glúteo mayor, luego músculos de la pierna y al final tantito músculos de la espalda. Cuando trae una descoordinación neurológica, no estoy hablando de ningún problema, estoy hablando de detalles que se ven en el deporte siempre. Sí. Cada vez que se está activando en diferente orden, están utilizando músculos que no deberían y están supliendo. ¿Qué pasa? Empieza a haber una descompensación. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que a ustedes se les tensa más un lado de la espalda que el otro porque el espalda está haciendo más labor de un lado que del otro. Conclusión, hay una nalga que está trabajando más, entonces hay un lado de la espalda que está trabajando más y no debería. Entonces, para eso, por ejemplo, se dejan ejercicios en donde se aplica la neurología pura, en donde dices, a ver, ¿cómo está descoordinado y cómo lo recordino? Porque lo que más quieres en el cuerpo es que tener músculos rápidos, internos y reactivos. Entonces, estás totalmente estable. Esa es la famosa faja. No son los músculos que se ven. Los músculos que se ven son músculos generalmente grandes, torpes y que hacen que el cuerpo se dañe. Entonces, cuando estamos hablando de, a ver, fortalece la espalda porque la traes débil. ¿Fortalece qué? ¿Por qué? ¿Y a qué hora? Ah, esa es la parte más importante que dice, a ver, neurológicamente cómo funcionas y qué necesito. Ok, traemos un déficit aquí y compensamos acá. Entonces, se hacen circuitos de activación en donde te vas a los músculos más internos. Cambias esos músculos y es impresionante cómo cambia la forma en que trabajas. Entonces, después de hacer ciertas pruebas que tenemos que hacer en consultorio y todo, cada vez que caminas, que es lo normal, activas primero la pompa, luego la pierna y al final tantito la espalda. Además de que solo por el hecho de vivir y caminar, tus pompas se van a poner más duras, neurológicamente y establemente en toda la parte de cadera, sacro y espalda baja estás muy diferente. Ok. ¿Entonces sigues siendo caminadora, hija? No, porque se está activando distinto. Igual que tú, más izquierda se debe estar. Ah, tiene que ir a ajustar. Exacto, entonces primero se libera el nervio y luego ya refuerzas. Exacto, luego se checa neurológicamente qué está pasando. Porque de ahí vamos otra. ¿Por qué te desajustaste? Ah, porque me caí. Ok, ¿y tus músculos por qué no reaccionaron a la velocidad que debían? No quiere decir que te vas a volver superman y ya nunca te va a pasar nada. Sí, claro. No quiero que malentiendan. No. No somos ni panacea ni queremos serlo. Pero todo eso te va quitando daños. Entonces, una persona que ya tiene degeneración de cadera, ¿qué pasa? Ok, ya tiene degeneración de cadera. Está cargándose, está deshidratándose, está pegando. No, una fractura de cadera y ahí te cuento. Activa los músculos necesarios para que ya no avance o que después de la cirugía, que por supuesto yo no hago, podamos hacer una rehabilitación totalmente a que no vuelvas a dañar o la otra cadera o que esa cadera que te acaban de cambiar quede completamente bien. Hay una frase que me fascina, que es lo que no está funcionando bien, está funcionando mal. Sí, claro. Punto. Me encanta. Lo que no está funcionando bien, está funcionando mal. No hay de otra, claro. Exacto. Punto. Y lo saben en todos los sistemas, nada más que en el cuerpo, como no me impide hacer algo. O sea, hasta las crisis es donde le damos importancia. La crisis ya vamos tarde. Claro. De veras, cuídense porque, híjole, qué horror estar con implantes de cadera, con tornillos en las rodillas. Y eso es cuando se puede solucionar, ¿eh? A veces no hay ya, llegaste tarde y no hay manera. Ay, no, 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 no. Les voy a dar el teléfono de Mercedes. Es 5516-2854. Pónganlo en la Q de quiropráctica. Mercedes de Acosta. Es quiroprácticas.com, su página de internet. Igualmente está en Facebook. Y en Twitter, por si tienen alguna otra pregunta, en arroba quiroprácticas. Si estamos muy saturados, les ayudamos a que alguien, si urge, les dé solución a su caso. Sensacional. Pronto. Muchas gracias, Mercedes. Un placer estar aquí como siempre. Hacemos una pausa rapidísimo, Cuentaviente. No se vayan mucho más que hacer. Ya volvemos después del corte a W Radio. ¿Todavía no tienes ID de Cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com. Martadebaile.com. Y se parte de nuestra comunidad de Cuentavientes. Ya está aquí en el estudio Daniel Marcos, una de mis personas favoritas. Porque, Daniel, aparte de ser un gran fundador y presidente ejecutivo de The Growth Institute, un líder en educación ejecutiva, embajador de Singularity University en Austin, Texas, CEO mundial de EXO Education. Daniel ha liderado programas de desarrollo para gente como Grupo Modelo, Alcea, Coppel, Walmart, Starbucks, Endeavor. Fue parte de la lista de los 30 en sus 30 por la revista Expansión. Es del MIT Enterprise Forum. Tiene un MBA del Babson College at Wellesley. Y, aparte, lo mejor de todo es que es un gran explicador. Y hoy está con nosotros Daniel Marcos, con quien hemos hablado de unicornios. Hemos hablado de... Escalamiento de empresas. Caballitos de ma... Escalamiento de emprendedurismo. Hoy vamos a hablar de las cinco tecnologías que van a transformar al mundo. ¿Y por qué querías hablar... Que están transformando al mundo. Claro, ¿por qué querías hablar de esto con los cuentavientes? Ahora sí que a nosotros, ¿qué? Porque la realidad es que la gente dice, no, es que eso faltan muchos años, o eso en otros países más desarrollados. Lo vemos todos los días en México, en todos los países que estamos en Latinoamérica, y están impactando nuestra vida todos los días. Entonces, es muy, muy importante entender lo que está pasando. De hecho, muchos, lo vemos en las noticias, que en México se llevó los trabajos. Los trabajos no se fueron a México, los trabajos se fueron a la tecnología. Como ejemplo, la empresa de Accenture ha automatizado ya 40 mil empleos solo en Accenture. Y, pero ahí te va lo que más me gustó. No han despedido a ningún empleado. Han podido automatizar 40 mil empleos, pero han podido a esos empleos darles otros trabajos más importantes, de mayor uso humano, digamos. Y, por tanto, no haber corrido a ninguno de los 40 mil. Entonces, es bien importante entender que la tecnología va a cambiar, pero no asustarnos. Hay que ver cómo usarla correctamente. Bueno, tuvimos aquí a Oppenheimer, Andrés, justamente hablando del libro de Sálvese Quién Pueda. Efectivamente. Y todos nos quedamos muy asustados. Sí. Ok. Pero a ver, viene el cambio y hay dos cosas. A ver. O te aterras, o you embrace it y le entras. Híjole. Entonces, hay que platicar cómo entrarle y cómo hacerlo mejor. ¿Cómo usarlo bien? ¿No importa a qué te dediques? No importa a qué te dediques. Pero ahí te va dos cosas importantes. A ver. Creo que es importante para hacer el setup de la discusión. La primera. El chip de tu celular, en 2045, va a pensar igual de rápido que todos los héroes humanos vivos en el mundo. Nueve mil millones de personas. Entonces, dicen que el día de la singularidad, supuestamente es el día que el hombre se siente ya tonto contra la tecnología. Y va a ser 2045. ¿No? Entonces, la discusión es qué vamos a hacer con toda la gente y qué nos vamos a enfocar todos. Ese es un punto muy, muy importante. Pues como yo a los 75, voy a estar sentada tejiendo. Ya no importa. Me da idéntico al chip. Pero nuestros hijos y nuestros nietos va a cambiar dramáticamente. Por supuesto. Pero a ver, la otra, y esa es para mi gusto la más importante. Cuando viene Gutenberg y hace la imprenta, hay una revolución en el mundo. Era una tecnología. Y revolución en el mundo. Hoy tenemos más de 20 tecnologías a la vez. Pero eso está impresionante porque creo que como que no le damos mucho pensamiento. ¿Qué onda cuando no existía la imprenta? A ver, siéntate escribir un libro a mano. Me acuerdo en los ochentas, mi padre trabajó en gobierno muchos años. Y un día llego a su trabajo nuevo en los ochentas. Y había unos escritorios afuera de su oficina. Y le digo, papá, ¿y qué son esos? Me dijo, no, es que el sindicato obliga a que yo tenga 11 secretarias. Digo, ¿qué? Tenía 11 secretarias para escribir los documentos a máquina de todo lo que tenía que hacer. 11. Hoy, en el despacho de mi padre, hay una secretaria para 6 ejecutivos. Imagínate, ¿no? Antes había 11. Hoy hay una. Claro. Y ya todos hacen todo. ¿Quién consta el teléfono? La gente está en directo del celular, te mandan un WhatsApp. O sea, realmente somos mucho más eficientes. Pero bueno, cuando se inventó la luz, cuando se inventó el teléfono, cuando se inventó la imprenta. Pero era una tecnología. Una tecnología. Hoy tienes 20 a la vez. Entonces, el impacto es mucho más rápido y mucho más fuerte en todo lo que haces. Entonces, no te puedes esconder. Claro. Entonces, hay que primero entender las tecnologías y entender cómo implementarlas y aprovecharlas. Bueno, perdón. Yo no sé si ustedes se sentían como me sentía yo en su momento. Pero de repente estabas con gente más joven que tú, que nació en el mundo, en la era digital. Y de repente tú, ya sabes, estabas con tu Blackberry, muy feliz y muy acomodado. Y no, hombre, pues, ¿qué te pasa, güey? O sea, no tienes la app que te calcula cuántos gramos de grasa estás quemando cada vez que te paras de tu escritorio. No, y tú, puta madre, ahora hay que bajar esa app. No, güey, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás yendo al banco? En buena onda, güey, pues, bájela app de tu banco, ¿me entiendes? Para que puedas hacer transferencias simplemente con lectura de Iris. Antes de llamar a tu banco. Y tú, puta, ahora hay que bajar esa app. Güey, no manches, güey, ¿cómo traes ese celular, güey? Sabes que este ya trae una cámara leica y trae una... ¡Uta, ahora hay que cambiar de celular! O sea, yo... Así era. Me la vivo así, más bien, me la vivo así, me la vivo así. De hecho, hay una historia que me encanta. Hace unos años le enseñé a un tío. Es el hermano mayor de mi madre, tiene como 77 años. Y una le enseñó un iPhone. Y entonces le picas un botón y es un teléfono. Le picas otro botón y es una calculadora. Le picas otro botón y es un... A una... Sí, un iPad. Un iPad. Y le cambió la cara. O sea, fue un shock que me decía, a ver, ¿cómo, cómo? Explícame. Le digo, tío, es que es un teléfono, pero también es calculadora. También pone música, también tiene juegos. Y fue así un shock que se sintió mal. Fue una depresión que decía, es que espérame. Yo cuando nací, nací en una casa sin televisión. Y hoy tengo un aparato que hace 200 cosas o 2.000 cosas a la vez. El mismo aparato. Claro. Entonces, es un cambio tecnológico. Ya lo estamos viendo todos los días. Lo tenemos en todas partes. Claro. Hay que aprender a usarlo lo mejor posible. Claro. Y lo primero que tienes que hacer es entender las tecnologías que hay. Y luego entender cómo implementarlas en tu negocio. Ok, no puedo creer con la primera que vas a empezar, porque les tengo que decir una cosa. Hasta el día de hoy, y miren que aquí han venido, Singulari University, el fulano de, ya sabes, este, Khan, de Khan Academy. Aquí han venido todos. Sigo sin entender qué es inteligencia artificial. Ahorita vamos a platicar. ¿Ya? Ok. A ver. Inteligencia artificial, supuestamente, es la última tecnología que el ser humano tiene que inventar. O sea. Porque ya que inventas inteligencia artificial, le vas a decir a tu computadora, inventa esto. Sí. Y la computadora lo va a inventar. Claro. Ya no tienes que inventar tú. Exactamente. Entonces, supuestamente, es la última tecnología. A ver. ¿Qué es inteligencia artificial? Es que la computadora aprenda. O sea, ya te pasa ahorita que en tu celular empiezas a escribir un email y tu celular te dice qué palabras es la siguiente. Claro. Es inteligencia artificial. Está aprendiendo los emails que tú escribes y está empezando a usar eso. Ok. ¿Qué más es inteligencia artificial? Me pasó ahorita. Fui a China. Estuve en China hace un par de semanas. Y llego a la, digamos, donde te dan tu pase a abordar. Me dan mi pase a abordar y ya hay una cámara. Ya te toman video y los dedos y todo el rollo. Voy caminando por el pasillo y ves que están los monitores donde están todos los vuelos. Hay un monitor con los vuelos y hay otro monitor que está cambiando como una televisión. Y me acerco y el monitor de al lado reconoce mi cámara. Y te pone tu vuelo. Y me pone mi vuelo. No es cierto. Sí. Eso es inteligencia artificial. Yo me sentí, reconoció mi cara. Está escaneando todas las caras de toda la gente que se pone en briserrón. Y ve tu cara y te dice, este es tu vuelo. Vete ahorita a la sala de tal. Ahora imagínense. No va a tardar 10 minutos. Ahora imagínense cuando te digan, usted está mal del páncreas. De hecho, en Singularity dicen una broma, pero muy cierta. Dicen los 120 años, cuando le hagas flush a tu baño, tu baño va a analizar todo lo que estaba pasando. Claro. Dice, te va a costar más el agua para limpiar que el análisis de lo que va a ser, de lo que pasó. Deje de comer elote, deje de comer sandía. Estas semillitas no nos hacen bien. Te va a decir, tú eres alérgico al elote y comiste elote y por eso estás así. Entonces, tú te va a hablar tu baño y te va a decir lo que está pasando. Pero eso ya no falta, no faltan 30 años, faltan 5 años. Entonces, bueno, es una cosa importante. Aquí hay un par de cosas que me interesa platicar. La inteligencia artificial depende de la data. Entre más data pueda analizar, más rápido aprende la computadora. En el oeste, Estados Unidos, América, Europa, tenemos muchas cosas de que, oye, no uses mi data porque mi privacidad y todo el tipo de cosas. En China no hay privacidad. El gobierno es dueño de la data y tiene mil millones de gente que tiene toda su data. Entonces, en inteligencia artificial se cree que China va a ser pedazos al oeste. Porque tiene toda la data de un chorro de gente. Y la puede usar. Y la puede usar. En América no vamos a permitir que usen nuestra data por todos los temas que tenemos. Claro, privacidad y confidencialidad. Entonces, en inteligencia artificial China va a ser un monstruo y va a caminar mucho más rápido que el resto del mundo solo por el uso de la data. Entonces, inteligencia artificial es que tu computadora aprenda y te pueda hacer cosas que tú antes hacías. Hoy, como el reconocimiento facial, es una cosa muy difícil de hacer. Ahorita la computadora lo hace mucho más rápido que tú. Tú vas a un restaurante y ves a alguien y dices, hijo, ¿cómo se llamaba? ¿Quién era? Y empieza tu cabeza a ver quién es. La computadora lo hace inmediatamente. Es que les digo una cosa. A mí no deja de asombrarme. Porque hoy, de verdad, como lo decía tu tío, no entiendo. Entiendo. Que en el celular tienes una calculadora, pero tienes un notepad, pero tienes una aplicación, pero puedes ver televisión, pero tienes internet, pero tienes música. Todas las acciones del mundo están ahí. Pero tienes fotos, cada vez con mejores cámaras. O sea, tienes todo en el celular. Exactamente. Acuérdense, cuando teníamos todos un NEC. El aparato, el ladrillo este. El ladrillo. Ahora sí que para darnos NEC. En un ladrillo enorme, pesadísimo, nos sentíamos súper internacionales y súper pejudos. Y era un ladrillo que medía el tamaño de un ladrillo. Y lo único que tenía era un teléfono. Luego sale la BlackBerry, que tiene un teclado. Sí, sí. Antes de la BlackBerry eran los flip phones. Ah, claro, el Motorola. Sí, sí, sí. Claro, y luego el Nextel. Y la BlackBerry fue guau. Pero la BlackBerry fue guau. Bueno, antes fue el zapado. Y BlackBerry le pasó lo que le pasó a Blockbuster. Exactamente. Bye, chao. Ya si han desaparecido mucho, van a desaparecer muchas. La velocidad de cómo las empresas se hacen líderes mundiales y desaparecen, se está acelerando dramáticamente. Bueno, ahora vamos con el blockchain. Otra cosa que cero entiendo. A ver, blockchain es una de las tecnologías que a mí más me gustaría poder dominar. A ver, yo creo que blockchain, ¿y qué es blockchain primero? A ver. Es una cadena de bloques. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de que tú vayas a tu banco y tu banco sea la única computadora del banco que dice cuánto saldo tienes, si hay una transacción hecha en blockchain, cuánto dinero tú depositaste o tal está reproducido en miles de computadoras. Entonces estás democratizando la data. No entiendo, cero. A ver, ok. Imagínate que yo te presto 100 pesos y si yo te doy a ti 100 pesos y nadie más lo ve, ¿quién sabe cuánto dinero te presté? Nada más tú y yo. Sí. Y tú me dices, no, es que me prestaste 50. Espérame tantito. Yo te presté 100. No, es que fue 50. Y pues es tu palabra contra la mía. Pero, ¿qué pasa si cuando yo te doy los 100 pesos se registra en los 6 o 8 celulares que están en este cuarto? Entonces, cuando yo te digo, oye, fueron 100 y tú me dices, no, son 50, hay un rastreo de todo en todo el mundo y está completamente descentralizado. ¿Pero por qué queremos eso? Para que siempre haya información correcta. Porque, a ver, vamos, las elecciones. Siempre hay discusión de las elecciones, de que, oye, es que compraron votos o todo que se que tal. Y se tardan en sacar la data. Si todos votáramos a través de blockchain, que se cree que todas las votaciones a nivel mundial van a ser en blockchain, vas a ver inmediatamente cuánta gente votó, por qué. Y es imposible hacer un fraude. Porque cuando tú registres un voto, se va a registrar en 10 o en 50 computadoras a la misma vez. Entonces, no hay forma de que te escondas de nada. O sea, todo está amarrado. Todo está amarrado y democratizas en el poder de todos. Estás democratizando la data. Uno de los mayores problemas del mundo hoy es que la data está en muy pocas manos. Y por eso tenemos las tan grandes diferencias de ingreso. Porque el que tiene la data controla todo. Claro. Lo que pasa es que a lo mejor ustedes están sintiendo lo que yo estoy pensando ahorita, que es, no, espérame un segundo. Lo último que yo quiero es que más gente tenga mi información. Pero es que nadie va a saber que es Marta de Baile que le prestaron 100 pesos. Es el chip 457518 le prestó al chip tal tanto dinero. Entonces, nadie sabe que es Marta. Pero si tú dices, oye, yo soy el chip tanto, puedes ir a rastrear todo lo que ha pasado con tu chip a nivel mundial. Entonces, a ver, uno de los mayores problemas del mundo, regresando a la data, es que la fortaleza, la toma de decisiones, la información, es en muy pocas manos. Queremos democratizar el poder en la gente. Una de las herramientas que más va a democratizar eso va a ser el blockchain. Y blockchain es la tecnología. Es tu computadora, mi computadora, las computadoras, todos estamos aquí. No, pero digamos, blockchain es un sistema, es un software, es un hardware. Forma de comunicación entre computadoras para almacenar y manejar data entre millones de computadoras. A ver, tu computadora en tu casa, ¿cuántas horas al día la usas? Una hora al día, las otras 23 está sin uso. Tú vas a rentar tu computadora, esas 23 horas, la vas a rentar para que se use el chip y se almacene información de blockchain. Entonces, va a haber en tu computadora información de todo el mundo. Tú no sabes qué hay en tu computadora, pero van a guardar data de todo el mundo. Pero ya hay servidores de blockchain en todo el mundo que tienen data de todo. Entonces, la única forma de que le quites el poder a las pocas manos del mundo es democratizando la información. La mejor herramienta que tiene el ser humano ahorita es blockchain. Blockchain. Eso es. Wow. A ver, la primera cosa similar a blockchain era lo de... ¿Te acuerdas que en los 2000s había servidores que bajabas música pirata? Claro. Napster y tal. Napster no tenía ellos todas las canciones. Napster era un servidor que sabía dónde estaban todas las canciones del mundo. Y cuando tú le das una canción, te decían el servidor y te la pasaba. Sí, yo bajaba una canción que a lo mejor la tenías tú. Eso es la primera parte. Así se inventó blockchain. Wow. Ok. Hay un ledger que dice dónde está la información, pero la información está en todo el mundo. Y está en más de una computadora. Ya, con eso ya capté. Entonces, si quieres democratizar el mundo y darle poder a la gente, necesitas una herramienta como blockchain para poderlo hacer. Ok. Ahora vamos con el número tres, el internet de las cosas. Otra cosa que tampoco entiendo. A ver, el internet de las cosas es todo lo digital, todo lo que está digital en el mundo, se va a conectar al internet. Te doy un ejemplo. Me mudé a Toronto hace un año. Llegamos y el termostato es digital. Y entonces me dice el que le compré la casa, me dejó un documento con varias cosas que tengo que hacer y me dice baja el app de Honeywell, que es la esta. Entonces conecto y en el app le pongo qué temperatura quiero mi casa. Y entonces ya la pongo y me dice qué temperatura quieres cuando tú no estés en la casa. Le dije quiero 21 cuando estés en la casa, 25 cuando estés en la casa. Entonces mi celular se comunica con mi casa. Cuando yo me alejo más de tres millas de mi casa, sube la temperatura 25 y estamos ahorrando electricidad. Y cuando sabe que me estoy acercando, dice ya está acercando Daniel y baja la temperatura. Entonces todos estos aparatos electrónicos van a estar conectados al internet y se van a hablar entre ellos. Como hoy mi refri está conectado con mi celular. Eso es, eso es un internet of things. A ver, yo también vine por el segundo piso del periférico. Yo venía rápido porque quería llegar al programa y seguramente había una cámara que me tomó una fotografía y llamando una multa. Pero en vez de tener un policía ahí viendo. Es que ese término está mal. Es las cosas interneteadas. Eso es, pero es el internet de las cosas. Internet de las cosas. Pero ahí te va lo interesante. Por cada celular, tú tienes un celular tuyo. ¿Cuántos aparatos digitales hay alrededor de tu vida que vas a conectar a internet? ¿20? ¿50? ¿100? Bien. Entonces el internet de las cosas es todos los aparatos digitales del mundo se van a conectar. Se va a usar para muchas cosas muy buenas como para ahorrar energía. Va a decir, oye, si tú no estás en tu casa y estás a 5 millas, no importa que suba la temperatura de tu casa. ¿No? Entonces ese tipo de cosas que vamos a ahorrar. Pero también un hacker se puede meter a tu casa y cuando estás dormido bajarle a 15. Claro. ¿Qué cosa? De hecho, hay unas discusiones ahorita que Estados Unidos, todas las plantas eléctricas y nucleares de Estados Unidos, están conectadas al internet. Un hacker de Rusia o tal se puede meter y apagar la luz de una ciudad. Totalmente. A ver, Estados Unidos hoy gasta más en defenderse cibernéticamente que en las guerras físicas. ¿Cuánto gasta en guerras físicas hoy al día? Billones y billones de dólares. Gastan más en ciberdefensa que en físico. No, bueno, pues lo que se supone que sucedió en las elecciones de Trump con los rusos. De hecho, se sigue pasando todos los días. Claro. Y eso no hay duda. Entonces, a ver, el Internet of Things usado para el bien es poderosísimo, usado para el mal es poderosísimo. Ok. Pero lo importante es, todo lo que es eléctrico del mundo se va a conectar al internet. Claro. Ahora ya vemos refrigeradores. El mío, yo puedo ver desde el Super, es un Samsung Family Hub. Puedo ver qué hay adentro, qué me hace falta, qué ya caducó. Puedo estar en la cocina, me conecto a Spotify, el refri tiene bocinas, suena Spotify desde el refri. O sea, una locura. O sea, una locura. Pero de hecho, ya está pasando, ya están siendo supermercados en Estados Unidos, Amazon, que entras a un supermercado, compras cosas y te sales. Ya tienes que, ya tienen tu data de tu tarjeta de crédito, todos los, todos tienen chips. Claro. Y entonces te compras un sándwich, sales por la puerta y te lo compran la tarjeta sin que te des cuenta. Eso está muy cañón. Me urge a esas tiendas, eh. Computación cuántica, para terminar, y coches autónomos. Rápido es, es, a ver, la computación está hecha en base a chips hechos de silicio. Y el silicio lo hemos ido haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, pero tiene una limitante física. La computación cuántica es una tecnología nueva para hacer cómputo mucho más rápido. Es muy cara, pero gente como IBM, como Amazon y demás, ya no estamos usando chips como los que usamos tú y yo. Estamos usando un, un, un diseño diferente de chips que es 50 o 200 veces mucho más poderoso. Entonces, estamos inventando una nueva forma de hacer chips que es 50, 100 veces más poderosa que la anterior. Y entonces, la única forma de poder almacenar y mover toda la data que tenemos es con este tipo de chips de tecnología cuántica. La verdad, tecnología cuántica no la puedes usar mucho, pero se está usando mucho en laboratorios, en la UNAM, como ejemplo. Oye, tú antes tenías un laboratorio y te tardabas un mes en hacer un análisis. Ahora la computadora cuántica tarda 24 horas. Entonces, en un laboratorio, en vez de tardarte dos años en hacer una innovación, te vas a tardar 10 días. Es que, ¿sabes cómo lo siento yo? Es, es, es como un jumbo jet. Está de la tecnología. ¿Qué te está pasando así? Si te trepas, vas que vuelas, eh. Pero si no te trepas, guau, 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 guau. De hecho, dicen que el gap de la gente que tiene dinero y las que no tienen dinero, cada vez se va a hacer más amplio. Porque el que se monte en todo esto, se va a llevar el mundo. A ver, ¿cómo Mark Zuckerberg, a los 24 años, tenía 24 mil millones de dólares? A los 24 años. O sea, desde que nació. Todos lo hemos hecho mal, cuenta 20. Desde que nació, produjo un billón de dólares en sus primos 24 años de vida. Es, es completamente irreal. ¿Por qué? Porque está montado en todo esto. Y ha usado todo esto. Claro. Y nosotros no lo hemos usado. Muchas gracias, Daniel. Y déjenme decirles que pueden, aparte, seguir a Daniel Marcos en todo lo que hace. En Facebook es Daniel Marcos. Es danielmarcos.scale. En Instagram y en Twitter es Capital Emprende. Gracias, amigo. A ti, mil, mil gracias. Te mando un besote. Cuídate mucho. ¿Todavía no tienes ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com martadebaile.com y se parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023.